El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, proyectó un crecimiento económico en el rango de 5.5% para 2024, uno de los más altos de la región, según el Fondo Monetario Internacional. El titular de la entidad financiera estatal explicó que desde el segundo semestre del año 2023, la economía del país ha mantenido un proceso de recuperación impulsada por el repunte de la construcción, así como por un mejor desempeño de manufactura y comercio. En una reunión con la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Valdés Albizu expresó que las presiones inflacionarias continúan reduciéndose en los primeros meses del año.